hola chicos qué tal bienvenidos a aclaraciones flash en este caso hoy no vengo a dar caña no vengo a aclarar nada en este caso simplemente vengo a desearle feliz navidad a todos los suscriptores qué mejor manera que hacerlo así con un vídeo desenfadado y como los vídeos desenfadados están dentro de lo que sería aclaraciones flash pues lo he querido hacer así ahora mismo acabo de venir de correr y vamos a darle un mensaje a mis chicos hoy es día 23 por supuesto mañana 24 tengo que trabajar por la noche con lo cual lo voy a hacer ahora pero lo pondré mañana entonces bueno chicos nada simplemente desearles una feliz navidad yo sé que este año no ha sido un año bueno para nadie para nadie porque ya sabemos ya todo lo que hemos sufrido con todo lo que ha pasado a gente que le ha pasado realmente mal gente que ha perdido familiares yo mi caso perdí a mi abuelo desafortunadamente por por esta enfermedad y sobre todo mucha pobreza que se ha quedado en el mundo pues por eso mismo porque se han perdido muchos puestos de trabajo en todas partes del mundo de países que han sido más han tenido más han sufrido más daños que otros pero bueno aquí en españa y en canarias que también nosotros vivimos del turismo se ha notado muchísimo muchos hoteles han cerrado actualmente creo que hay de 40 o 50 hoteles que puede haber en esta isla hay abiertos como tres ha sido un año como digo bastante duro un año una pesadilla todavía nos queda el 2021 porque esto todavía no acaba esto creo que va a seguir un poquito más hasta que las vacunas y las historias pues ya estén ya estén bueno están dando resultados que es lo que todavía no se sabe no pero bueno yo siempre me pongo en el lado positivo después de la tormenta siempre viene la calma y lo que y lo que toca ahora es remar todos al mismo lado no y yo bueno desearles pues eso chicos feliz navidad próspero año nuevo seguramente les mandaré otro mensajito el día 31 si no tengo que trabajar si no pues bueno ya este que sea también extensible hasta el 31 pero les deseo de verdad a todos a todos y cada uno de ustedes a los que les gusta mi canal a los que no les gusta esto es así al gusto es para todo el mundo también quiero mandar un saludo a todos los reseñadores del mundo hispano que somos muchísimo 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 de todos de verdad y esto ya es a corazón abierto de todos siempre se aprende algo sabes de todos da igual que con algunos tengas esa realidad porque también a veces la rivalidad a mí por lo menos lo que me hace es mejorar sabes a mí me motiva a mejorar oye que el fulano está haciendo esto joder voy a hacer algo mejor no siempre me motiva a mejorar yo veo a muchos reseñadores aprendo de ellos no les doy publicidad ni digo sus nombres porque ellos tampoco me nombran a mí entonces bueno esto tiene que ser recíproco no aunque yo sé que ellos me ven a mí porque los analytics de youtube no engañan la analytics tiene una opción que tú puedes ver qué canales te visitan y hay muchos reseñadores que visitan mi canal y a mí me enorgullece porque eso quiere decir que se levanta algo de expectación también no pero bueno quitando esa historia aparte de verdad a todos los reseñadores gracias por lo que por lo que hacéis chicos por por la por la aportación a la comunidad vuelvo y repito con algunos pues tienes esos piques con otros no acaba de entrar un mensaje de whatsapp pero no lo voy a borrar porque estos son vídeos desenfadados ustedes ya saben y y bueno que sigamos todos adelante haciendo una perfumería para que también el mundo hispano de los reseñadores llegue lejos como ha llegado los americanos hay muy gente muy buena haciendo reseñas en español o en hispano y que esto siga creciendo pero siempre con amor con dignidad haciéndole sumar a la perfumería nunca restarle que es lo principal a todo esto y siempre pues intentando ser sincero porque hay mucha gente que ven nuestros vídeos y después de ver nuestros vídeos compran el perfume porque se sienten influenciados por nosotros y por eso tenemos que ser sincero tenemos que hacer la reseña sincera sin que esto se convierta simplemente en un negocio está bien que youtube nos pague porque para eso estamos haciendo nuestro trabajo pero sin mentir porque cuando mentimos a la gente nos estamos mintiendo en primera instancia a nosotros y lo que hacemos es restarle al mundo la perfumería y creo que esto es un mundo muy bonito esto es un arte y hay que sumar siempre sumar nunca restar chicos de verdad de todo corazón les deseo una feliz navidad que lo pasen con vuestra familia amigos siempre con cuidado ya sabéis cómo está la cosa cuídense más vale estar un año recluidos que no volver a estar ya sabéis a lo que me refiero que podamos fallecer o tener alguna cosa o la dios dios nos proteja a todos no pero esta es la realidad de la película entonces cuídense de verdad en el 2021 vienen con muchas reseñas si dios quiere de saludos aromáticos vienen con muchas cosas guapas mucha perfumería y yo bueno al pie del cañón como siempre aportando lo mejor que se acerque dar mi opinión sobre la perfumería que tanto amo y tanto me gusta sin más yo me despido un abrazo fuertísimo y sobre todo y como no puede ser de otra manera un saludo aromático gigante hasta la próxima chicos